Un pinal boludo, un pinal, para allá está en una taza, si, creo que si, yo a 3 yo le trajo aca, a 3, y que vas a hacer, y que hiciste aca? Vino fuera a citarre salida, aca, mirame, a que se quiere que te miro, y ta, a ver, mirá chabón, que es eso, mirá boludo, un animal, no mira, tiene una cabeza boludo, para, para, no, no, para, para, no la asusten, que es eso, veo un brazo, no se mueve, para, para, cual sea una piedra boludo, que es eso? Para, 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 se me asusten. ¡Aaah! No. Gracias.